En conferencia de prensa mañanera, el director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que se otorgará un apoyo económico de más de $11,000 a familiares de personas que murieron por COVID-19 para quien lo solicite por gastos funerarios. El funcionario dijo que para solicitar el apoyo para gastos funerarios no se requiere de intermediaciones y se podrá hacer a partir del 2 de diciembre en el portal deudoscovid.gov.mx. Tomando en cuenta que el 18 de marzo de 2020 se registró el primer deceso por COVID-19, se tendrá un plazo de un año a partir del deceso de la persona para poder solicitarlo. El apoyo será por personas fallecidas y se requerirá del acta de defunción que indique que la causa de la muerte fue por COVID-19. ¿En qué consiste este apoyo? Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 por un monto de 11 mil 460 pesos. Esta cantidad fue definida en la Junta de Gobierno del DIF ya a inicios del año para gastos de asistencia social para 2020, para este tipo de aportaciones, y tiene como propósito contribuir con los gastos que incurren las familias originados por los servicios funerarios. Informo para Abacom, Alex García.